Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez más a uno de los canales más curiosos y hoy tengo para vosotros una información muy curiosa. Seguramente hayáis oído hablar de esta expresión, me costó un ojo de la cara. Muchas personas la dicen, pero nadie se imagina el verdadero origen de la expresión. La verdad es que esta expresión tiene ya más de, bueno, unos casi 500 años de uso. Ya desde el imperio Inca, cuando fue Diego Almagro a conquistar el imperio Inca, pues empezó a utilizarse esta expresión. Digamos que un indio en el año 1524 le atravesó con la flecha uno de sus ojos y cuando regresó a hablar con Carlos I, le dijo unas palabras bastante curiosas, ¿no? Le dijo, el negocio de defender los intereses de la corona me ha costado un ojo de la cara. Y a partir de ahí, con esta sencilla expresión que le contó al rey, que a parecer le resultó gracioso y empezó a decirla y a extenderla a los demás miembros de la corte y posteriormente se extendió también a los ciudadanos, pues sencillamente se extendió como si fuera un fenómeno social hasta tal punto de que después de 500 años todavía se sigue usando la expresión de que me costó un ojo de la cara. Me ha costado un ojo de la cara sacarme esta oposición. Me ha costado un ojo de la cara aprobar el examen. Son expresiones que se utilizan, que en realidad nadie sabe su origen y que, bueno, estoy yo aquí en este canal para desvelar algunos de los misterios más extraños de los orígenes de estas expresiones. Gracias. Gracias.